Con una inversión alrededor de 500 millones de colones, se lleva a cabo la ampliación del albergue Barce-Questones en el Parque Nacional Chiripó. Las obras comenzaron a finales del año pasado, sin embargo, aunque se esperaba que se concluyera en marzo, hubo algunos atrasos y ahora proyectan que esté lista entre mayo y junio de este año. Los recursos que se invierten aquí provienen en su totalidad del canon que se recibió de los casi cinco años de operación de la concesión de servicios no esenciales, a cargo del Consorcio de Aguas Eternas. La construcción en este momento, digamos, está no como lo esperábamos, porque se esperaba estar finalizando para marzo o abril, apenas está con lo que son cimientos y pisos chorreados que son los materiales que han podido llevar y tenemos una proyección para que si todo no sale bien, estar concluyéndola en mayo, máximo junio. Y eso es una inversión muy importante porque es más de un millón de dólares que se está reinvirtiendo en el área silvestre protegida. ¿De dónde sale ese millón de dólares? Bueno, del mismo canon que se ha venido generando a través del Estado por parte, digamos, de la concesión de servicios no esenciales. Entonces, lo que estamos dando es un ejemplo como institución y como país que la plata que se genera a través de algo tan novedoso como es brindar servicios no esenciales en un parque nacional, como cuáles, como hospedaje, como alimentación, como acarreo de equipos, como tienda de la naturaleza y alquiler de equipos que no son, no es que no sean esenciales Carmencita y Televidentes, es que lo que no es esencial es que el Estado costarricense los brinde, por eso los brinda un tercero. Entonces, para nosotros es importante que hoy una concesión que operó por muchos años, ¿verdad? Cerca de cinco años que estuve en operación, poder reinvertir esas ganancias que tuvo el Estado a través de un cano para poder en este caso tener una obra tan hermosa, tan bonita y tan útil como nos va a servir en la parte alta de base Crestón. Se construyen nuevos módulos con lo cual se pretende subir el tope a 60 turistas hospedados. Además, el concesionario tendrá sus habitaciones de acuerdo a lo que exigen las normas del Ministerio de Trabajo, es decir, separadas para hombres y mujeres, así como las bodegas que necesitan para operar de acuerdo a la ley. También se contempla la salud ocupacional y ley 7600, en donde se contemplan salas de estar tanto para funcionarios como para los turistas, espacio para enfermería y otros. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo son módulos para el concesionario con bodegas, eso va a implicar, digamos, de que por la ley del Ministerio de Trabajo y todo lo que implica, tenemos que tener habitación para los concesionarios, para hombres, para mujeres y lo otro importante también es poder desarrollar, en este caso, una sala de estar, en este caso para que la gente pueda participar y estar ahí viendo los atardeceres, aparte de eso tenemos una, algo que carecía el parque en ese sentido, es la parte de emergencia, nosotros no teníamos ninguna camilla en ese sentido y no tenemos una sala especializada para atender emergencias de este tipo, vamos a tener ese espacio para emergencias y muy importante la parte de salud ocupacional de nuestros funcionarios, donde vamos a tener cocina nueva, algún módulo de habitación, baños, para darle la calidad de vida, Chiripó lindísimo, pero cuando un funcionario está a 15, 20 días o roles todavía mucho más grandes, hay que darle condiciones humanas a las personas, hay fríos extremos, hay situaciones difíciles, entonces lo que hemos querido como institución es también darle la mejor calidad, en este caso a nuestros funcionarios y también a los turistas que nos visitan con ese tipo de infraestructura. En el caso de la planta de tratamiento ya casi está terminada, por medio de este proyecto se habilitarán los tanques sépticos, se construirán los drenajes, se instalarán 19 paneles solares y se optimizará la planta hidroeléctrica existente para disminuir el uso de diésel para la provisión de energía diaria. La inversión asciende a 44 millones de colones, 35 millones de colones aportados por el segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica, 3 millones de colones por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y 6 millones de colones provenientes de Proparques, organización ejecutora. Bueno, lo de la planta de tratamiento de aguas residuales va bastante adelantada, prácticamente estamos ya en una fase de un 90% de poder determinar desarrollarla, ya hay aspectos más tecnológicos de conexión a los drenajes y de conexión también a la parte porque requiere de electricidad 24-7. Entonces, podríamos decir que la planta es un proyecto que ya está meramente terminado y para nosotros es importante porque lo que estamos es dando un ejemplo de que las aguas negras y residuales y grises que se generan en la parte alta tienen un tratamiento especial que nos permite no hacer contaminación dentro de un sitio que es patrimonio mundial de la humanidad, un ecosistema vulnerable y muy frágiles que tienen que tener procesos de tratamiento para que no haya contaminación en un parque nacional y en eso es tecnología de punta que se ha probado en varios países de Europa y realmente nos sentimos muy importantes. ¿Esos trabajos son necesarios? Lo de la planta, ¿por qué es que funciona con electricidad? Porque generalmente, digamos, lo que pasa en las partes altas es que es muy difícil por las bajas temperaturas, digamos, que haya microorganismos y bacterias que empiecen a descomponer. Entonces, lo que se genera es a través de tanques y sistemas de calentamiento a esas aguas es para que pueda haber en esa fauna bacteriana que ayude a la descomposición de esas aguas residuales y aguas negras que nos permitan entonces a través de esos procesos naturales pues tener opciones de calidad y evitar como siempre ha sido nuestra responsabilidad contaminación en las partes altas. Ambos proyectos esperan que pronto estén concluidos.